Después, la visita dice que la AFT está en la RUBA. Lo primero es que se dice que no se va a entregar, por supuesto. Con paciencia, cuánto se va a entregar, etc. Pero después de la presión que la AFT va a poner el budget, él dice que se va a hacer su intento para entregar todos los derechos de las armas. Que es sin tener en cuenta que el manejo, naturalmente, de un gobierno nuevo. Y que se dice, por lo menos, nos trae un poco más información. Pero, sinceramente, se trata de mirar para otro año. Ainda nos falta el buraco financiero de año aquí para cubrir. Que menos espera de que haya cooperación completa de su banda, con esta suministrar nuestra información para año aquí, de ser el uno en el resto de año aquí, para no saber. Nosotros nos traen con un presupuesto supletorio de 2017 y también el presupuesto de 2018. Para regla, un billet de armas se está en su lugar, ahora hay un cambio de gobernación. Un billet de armas se está en su lugar, ahora hay un cambio de gobernación financiero de China. Un billet de armas se está en su lugar, ahora hay un cambio de gobernación de la AFT. Un billet de armas se está en su lugar, ahora hay un cambio de gobernación. Un billet de armas se está en su lugar, ahora hay un cambio de gobernación. Por ejemplo, el agua se está en su lugar, menos el agua, el costo estético y costo de embellecemento. La infraestructura se está en su lugar. Se espera un billet de armas para un gobierno que está saliendo a un nivel regular. Algo normal. Gracias por ver el video.